Quédate, quédate, quédate contigo Prometo darte, prometo darte para un rato No te prometo si te gusta mi vida ¡No te haces! Que no es lo mismo que quédate y ya veremos Quédate y ya veremos No es lo mismo ser que estar No es lo mismo estar que quedarse quemado Tampoco te haces igual preparado No es lo mismo No es lo mismo estar que quedarse quemado Pensamos que era tú pero es distinto No por más yo pelea No es lo mismo Es distinto No es lo mismo estar que quedarse quemado No es lo mismo ser un rato que te ha gustado No es lo mismo tú que yo te he gustado No es lo mismo Que sepa que en mi cama debemos fundirnos Pero tenemos corazón, que es igual, lo sentimos Eres inscrito, como dice el amor Vale, a lo mejor me lo merezco, bueno Pero de vos no me abrigo cuenta Y los que viven en nosotros, de menos nada Solo soy pecador Vale, a lo mejor me crecemos, bueno Pero de vos no me abrigo cuenta Y los que viven en nosotros De menos nada, nos apigamos, vale, vale De vos no me abrigo, no me abrigo, no me abrigo, no me abrigo Estás en un lado, voy a ir a lavar, no sé cómo decir Como es lo mismo Vivir en lo más peligroso que tiene la vida Que digan por televisión, que no en tu brazo Que no en tu brazo, que no en tu brazo, que no en tu brazo Eres inscrito Y lo mismo Eso mismo De vos no me abrigo, no me abrigo, no sé si me abrigo Que nadie quiere celebrar, que no en tu brazo Eres distinto Eres distinto Ale, ya lo mejor bueno Eres joven Pero amigos donde la vendo Cuenta y lo que piden De nosotros Pero menos nada Yo no estoy en tres caballos Pero amigos donde se hacemos Cuenta y lo que piden De nosotros Vengarte los camines a de la red Eres distinto Y presentamos Cá serves errores Cá Chamas para desilusión Nos hemos camminado Hacemos Cuenta y lo que piden Cátesimos errores Enrique belonging Casi me dores, también me sienta para desilusión ¡Suéltame! 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 ¡Suéltame!